El Clan DJ, pegando duro El Clan DJ, pegando duro ¿No sabemos más anima? Sí Bueno que se pegota, mami Bueno que se pegota Ahí, ahí, ahí Ahí在っち Another Ahí, ahí, ahí Ahí Mutta Pau y manta, solo se hace otra, pa' que solo se pregunta, solo se pregunta, a mi lado se pregunta, ahí, 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 que solo se mata, ahí, 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 que solo se mata. Te lo vamos a coger, por el niño y rey Te lo vamos a coger, es biberí, es notísimo praia Es la mamá y ya, es notísimo praia Que te digan, es la cosa, que en tu piel a que te digan Esa cosa, que en tu piel a que te digan Esa cosa, también en tu piel a que te digan Esa cosa, y esa pietarín a mí me da mejor Y esa pietarín a mí me da mejor ¡Suscríbete al canal! Otra vez, mi gente, sufrirán a mi viejo, otra vez, como la fila. ¡Eso lo sigo! ¡Que no lo vayas, yo sigo! ¡Eso lo sigo! ¡Que no lo vayas! Todavía está tocando, aunque a veces, arriba de la zona descartando. ¡Eso lo sigo! Yo le estoy cansando para toda la chica, la saca, la saca, toda su comida. Toda esa mujer que me pone de los ojos, me están matando mirando tu amor. La veo caminando, puedo controlarla, inmediatamente tengo que visitarme. Lo rico de la fita, ella es una tremenda. Es pesante, de la chica red. Ella no mueve con mi pan vivo. Esa mami mira si crema de amor, me gusta la gana. ¡Vaina, vayna! Me encanta la gana. ¡Vaina, vayna! Me gusta la gana. ¡Vaina, vayna! Vaya, vayna! No me llamaste ninguna otra mujer Y todos los hombres me van mirando Pero mi canción ella sigue bailando Si es que es mi nombre que es pura Y todo el amor de todas las piernas y gorduras Ella está bien buena y está bien chula Llega de que no le queda de luna Manita baila, baila Y como hoy baila, baila Y ya me mando pa' de mitad, baila ¿A dónde está la gente? ¿A dónde está la gente? ¿A dónde está la gente? ¡Colografía, colografía! ¡Eso! ¡Ave, soy! ¡A vosotros estamos, los militares! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Adóntate la bollita para el sumus! El Clan DJ pegando duro, duro.